¿La Procuraduría Agraria? Mire, comentarle que ciertamente en la Procuraduría Agraria es fundamental el papel que juega para poder asesorar técnica y jurídicamente en lo que sería un proceso donde se acredite la propiedad por alguna persona moral del sector público, llámese hospitales, escuelas, centros deportivos, rellenos sanitarios, todas aquellas obras de beneficio social, hoy la normatividad, precisamente uno de los aspectos fundamentales es de que acrediten esa propiedad y acreditarla significa un título, una escritura donde esté totalmente transferido el dominio pleno a la entidad pública para que este dominio pleno, en un momento determinado, pueda acreditarse esa propiedad y poder decir que es totalmente, ahora sí, propiedad de la institución a la que se va a realizar un posible proyecto, una obra de beneficio a la sociedad y en ese sentido, la Procuraduría Agraria está en la mejor disposición de que con todo el tiempo necesario poder establecer comunicación con los presidentes municipales, con los delegados del gobierno federal, secretarios del gobierno del estado para en un momento determinado coadyuvar en ese proceso de acreditación de la propiedad que en un momento determinado pudiera llegarse hasta el dominio pleno y así evitar en un momento determinado el rechazo al planteamiento de una obra que obviamente vendría a beneficiar a una parte de la comunidad. Es muy común, es muy común la donación de ejidos al presidente municipal de palabra. Así es, de palabra o a veces con una simple acta de asamblea, pero ese es un trámite pues totalmente todavía incompleto que no les acredita la propiedad, inclusive tenemos un programa donde la Procuraduría Agraria detecta o también en su caso solicitudes que son planteadas, las atiende para regularizar esa propiedad que antes que no había esa normatividad tan rígida, pues se construían hospitales, escuelas, obras públicas y obviamente como usted lo dice, con una simple acta o a veces hasta de palabra. Y hoy por hoy para tener certidumbre pues hay que acreditar hasta dominio pleno donde haya la plena certidumbre de que esa propiedad está cedida para realizar una determinada obra pública. Muchos municipios que van fuera de proyectos de CONADE no van a lograr bajar, ahora estarán ya pensando hasta el 2015, sin embargo tienen que acercarse ya. Yo creo que es tiempo de que, pues entrando, pasando esta época decembrina, entrando el próximo año 2014, si nosotros los invitaríamos a que se acerquen a la Procuraduría Agraria para poderlos asesorar, orientar, cómo van a acreditar esa propiedad, en cada caso es muy específico, pero yo creo que todos tienen la posibilidad en un momento determinado, con la anuencia del ejido de la comunidad, obviamente que ellos estén de acuerdo, poder establecer un procedimiento que acredite esa propiedad para que al final del año, cuando tengan que presentar este proyecto, pues ya esa parte tan fundamental la tengan ya resuelta, porque pues sí lleva su tiempo, no es algo que se da de una semana a otra, es un proceso que en función de cómo se vaya integrando ese expediente, que acredite esa propiedad, pues se va a ir estableciendo un tiempo determinado.